Desde el amor y desde el respeto, queremos hablar con el Misha hoy, queremos reaccionar a este video que a mí me parece que le hace unas preguntas muy malintencionadas, tengo que decirlo, Fran Abel, su intención me parece desde el momento uno tratar de embarrar al Misha o utilizar también al Misha para salpicar a otra ola, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un Fran Abel que está metiendo la cizaña para que el Misha hable y ponga mal a Alex y no solamente eso, sino como que el Misha se libere y vaya a Cuba y haga un concierto porque eso al final parece lo que está persiguiendo Fran Abel. Y que forma parte de una estrategia mucho mayor, que en esa estrategia está el Tiger, el Tiger que va a Cuba, que como dijo Alex, Miami Vice, que canta en Cuba y canta todas las canciones de todo el mundo. Me imagino que Patri Vida no lo habrá cantado, ¿verdad? No, Patri Vida no lo ha cantado. Patri Vida, Tiger. Oye, Tiger, ¿qué es para cantar Patri Vida, mi amor? Sí, de acá en el cingado de, perdón, en el francés, de, 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 ya que él hace cover de los portos de la banca como una estrategia de decir que pueden, vengan, sean todos bienvenidos aquí y aquí al comunismo y llenos dólares. Y también esto es parte de este de Miami Vice, firmando a Charlie y Yohairo, ahora trayendo a Wampi, que lo vimos en esa cacharrita que a mí, a Alex lo puso ayer, que volaron en avión privado y Alex lo comentó, pero yo lo comento un poco jaranero en mi opinión, lo de esta gente de Miami Vice, trayendo a este de los cubanos desde La Habana. Y a mí me pareció, no sé si lo diga, a lo mejor lo vi muy rápido porque a él estaba haciendo otras cosas, estoy planificando para el viaje y todo lo que viene que voy a Miami, etc. Es más, es muy grave. Es que es grave lo que te quiero decir, no sé, me gustó todo, pero yo, el ángulo mío es que es muy serio eso de ver a Miami Vice trayendo en avión privado a reggaetoneros hasta Miami, porque es de La Habana, Miami, en avión privado. Y recordar que el régimen no dejó viajar a Rosa María para allá y a Alexander Otaora, justamente un avión privado para Cuba. ¿Basta? Entonces, punto interesante, punto, no sé, a tener en cuenta. Y entra este, sí, se puede decir que este esbirro de alguna manera, prácticamente, quizás diciendo, como alguien decía, lo que Carlucho no se atreve a decir, lo está intentando. Él no lo sé, señores, no lo sé, yo quiero verlo como usted, me da mucha tristeza a Misha. Vamos a ver qué es lo que dijeron. Yo digo que vamos a hablar desde el respeto y el cariño para Misha, o sea, Efra, a ver, no se merece ningún respeto y ningún cariño. Sí, no, no, claro, no, se entendió, se entendió, ¿no? Vamos a hablar desde el respeto, porque a mí me gustaría que Misha escuchara esto. A mí me gustaría que él escuchara lo que tenemos que decirle al respecto. Yo soy fan de Misha, lo tengo que decir, a mí me encanta y me estoy muy contenta con la canción que hizo contra el régimen a raíz de Patria y Vida, la canción que sacó. En fin, a mí me gusta mucho él. Ahora, lo que me pasa con él es que yo he sentido en su proceso muchas idas y venidas. Entonces, vamos a hablar sobre eso para que él entienda por qué, porque él se... Siento que reacciona y después se echa para atrás, siento que reacciona y se echa para atrás. No, no tiene esa posición. A mí no me ha gustado su posición del todo. Yo lo dije cuando la diosa fue la que lo invitó al concierto. Yo dije aquí que no era mi favorito de invitar, pero que él fue el que mejor se portó, él fue el más ordenado. El único, el más profesional. Él fue el único que respondió. Entonces, él le dio ese crédito cuando al día siguiente del concierto le dijo que se había portado bien, que había decidido apoyar a la diosa. Parece que se habló con otros artistas que dijeron que no. Que no. Entonces, el Chacán creo que también tan valió. Bueno, por eso, pero no. Pero no, a ver, lo que yo digo no es con respecto a si él le apoyó o no apoyó a la diosa o algo de eso, no. Lo que yo deduzco de esta entrevista, que ahora vamos a mirar, él todavía no comprende ciertas cosas, porque la explicación que él da para por qué no hay que ir a Cuba, por qué, me entiendes, no es la razón por la cual se hace. Entonces, a mí me parece que a él le falta todavía comprender cuál es el argumento nuestro para presionar a los artistas. Él va a decir que queremos que los artistas hagan la revolución por nosotros y no es así. Vamos a mirarlo. Vamos a verlo, vamos a verlo con detenimiento y vamos a ver y bueno, vamos a ver tú. Vamos a tratar de aclararle cuál es la cosa, porque él está perdido. O sea, hay una realidad, Misha, desde el respeto de cariño, que no entiendes cuál es nuestra posición como activistas. Misha lleva mucho tiempo escuchando, ya yo creo que él debería comprender, está grabando con Emilio Estefan. Bueno, pero no lo comprende, evidentemente. Y también sacar el tema de la madre, algunas personas nos jode un montón. Me ofende a mí personalmente, me ofende full. Y soy tan artista como tú y todo igual que tú. Y también adoro y amo a mi madre con toda la fuerza de mi corazón. Y eso a algunas personas nos mueve el piso. Vamos a ver. Vamos a ver este señor. Lo que él ha dicho, ahora cuando tú veas lo que él ha dicho, vas a ver que la portada es una mierda. La portada de ese video. Porque él no dijo, míralo, míralo aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, porque este es un manipulador de porquería del señor. Vamos a ver. Tú tienes tu familia en Cuba, tú tienes tu mamá allá. Sí, tengo mi mamá allá. ¿Cuánto hace que tú vayas? No lo he compartido. No sabes cuándo puedes volver a ver. No sé cuándo vuelva a ver. ¿Y por qué tú no puedes ir a ver a tu mamá? Porque no, yo ahora mismo tengo mi familia aquí, en el sentido tengo mis hijos, mi mujer aquí, eso es una. Y por la presión que pueden infringir algunos medios inescrupulosos. Claro, puede pasar. Entonces tú estás tratando de llevar una carrera limpia y sana, ¿me entiendes? Y tener la manchada con ese tipo de situaciones. ¿A ti te molesta que te tilden como ha sucedido injustamente de comunistas? Claro que me molesta que me tilden porque yo desde niño siempre fui tildado de tu fuente. Desde niño en Cuba. Nada más alejado del que abraza el comunismo. Ay, entonces vaya la guía corriendo para acá, creyendo que tú sabes, estás en tierra de libertad, tierra de tu frase. ¿Esa entrevista la estás compartiendo tú o yo? Yo la estoy compartiendo. Ay, yo decía. Yo le paro un momento, por favor, estoy como loca. Yo le estaba dando pausa. Y yo decía, pero no, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo que entiendes? Tú eres que no te veo nada compartiendo ahí, lo tengo yo en la pantalla. No, tú eres tú, pero yo pensé que era yo, hija, porque yo lo tengo a mí. Es tu costumbre. Ah, ya, lo tienes. Perdón, perdón. Espérate, antes de que sigas, porque ahí hay cosas que me gustaría comentar. Primero, aclararte, Misha, una cosa. Nadie tiene un problema con que tú vayas a ver a tu mamá a Cuba. Si tú vas a ver a tu mamá a Cuba, tú vas a ver a tu mamá a Cuba y nadie se va a oponer a eso. Ahora, a lo que uno se opone y que critica es que cuando dice el Tiger voy a ver a mi abuelita y Miami Vice va a ver a su abuelita, en la vida real lo que van es hacer conciertos, en la vida real lo que van es a huarachar y a dejar el dinero en los hoteles de la dictadura que son al final los que cogen el dinerito para aplastar al pueblo cubano. Y para tener los presos políticos y para pagar a los represores. Si tú vas a ver a tu mamá a Cuba, nadie se va a molestar por eso. Es una decisión muy personal y yo sería incapaz. Ahora, lo que tú no puedes es decir, yo voy a ver a mi mamá y a mi abuelita y no hay una foto con tu abuelita, no hay un video con tu abuelita, no existe. Todo lo que sale en redes sociales es un descaro. Entonces, esa es la primera aclaración que me gustaría hacerle porque hay un error ahí de... que hoy no, no puedes ir a ver a tu abuelita. Si tú quieres, tú vas a ver a tu mamá. Mi consejo es que trates de sacar a tu mamá. Porque cuando tú entras a Cuba, primero la pones en peligro porque después de la canción que hiciste, la pones en peligro. Y segundo, ellos te van a tratar de chantajear con tu mamá, te van a tratar de usar, te van a tratar de obligar a hacer cosas. Es por ellos, no es por nosotros. Y lo fácil que es para ellos sacar a sus familiares, porque entonces uno es anticomunista, uno es un perseguido político por la seguridad del Estado y no hay forma que la embajada te haga nada. Increíblemente. A ellos dos segundos. A nosotros, que estamos rejodidos hasta aquí hasta el cuello, a mí no me gusta quejarme, yo nunca me quejo. Yo nunca me quejo. Pero es... Es la verdad. Es de pinga. Ay, por el paro la llega a Omalanga, pues todavía no es de pinga esto. Perdónenme que es francés. Tan fácil que es para ustedes traerlo, desgraciadamente, todos ustedes, y no traes a tu madre a Ceres. Ay, no, a mí me incomunas el tema, Lúper, perdona. Yo también quiero, yo no quiero regalárselo a los comunistas. Yo entiendo, pero lo sabía que escucharas porque él está tratando de traerla también. El estúpido este se lo dice. Y la otra cosa es que me molesta más lo que está haciendo Fran Abel. No, no, claro, absolutamente. Se sienta ahí y le dice, claro, tú no quieres ir a Cuba por la presión de medios inescrupulosos. Inescrupulosos. Como si fuera una presión injustificada que estamos haciendo sobre los artistas porque nosotros somos hijos de puta y no porque queremos la libertad de Cuba. Porque aquí se les olvida que toda esta presión se hace porque hay mil presos políticos en las cárceles cubanas. Porque los niños cubanos se están cayendo a golpe en las calles por un celular. Porque la gente se está linchando los unos a los otros. Por eso se hace presión sobre los artistas, Misha. No para que hagan la revolución por nosotros. Sino para que no apoyen la dictadura que está matando al pueblo cubano. Y yo soy tu fan y me encanta tu música y creo que has dado pasos importantes y que estás tratando de hacer lo correcto, pero que no acabas de entender por qué. Aquí se está tratando de no apoyar la dictadura. Esa dictadura que tiene ese pueblo de Cuba en el piso, comiendo del piso y lamiendo la bota que lo patea. Por eso es que se presionan los artistas, Fran Abel. Eres un asco. Tú, Carlucho, Iván y todo el mundo de Univista. Terrible. Es terrible, es vergonzoso. Sí, yo no quiero ser injusta con el Misha, fíjate. Pero yo tengo una espinita con él y no ahora, ya hace rato. Fíjate que él le dice, yo, Fran Abel, por Dios santo, lo va llevando ahí, lo va manipulando. Sé que no he visto la entrevista completa, desgraciadamente bien limpio la mañana, no me dio tiempo a mirar la completa. Sí, no la voy a ver, pero hasta aquí, más allá de que diga que está trayendo su mamá o no, hemos visto 500.000 casos de ellos que las dejan en Cuba. Los prefiero dejar en Cuba, a lo menos no es el caso de él, pero ha pasado. No entiende, porque tampoco me parece justo que juzguemos ahora lo que él está haciendo o dejando de hacer por lo que han hecho los demás. No, yo lo sé, Liu, pero puede pasar, no sé, no sé. El punto aquí está, es que también me llama la atención que le dice, bueno, no te duele que te hayan tintado comunista. Y el Misha no dice, no, yo no soy comunista. Dice, yo soy delincuente. No, 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 no. Vamos a explicar, escucha lo que está diciendo, mami. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver la entrevista y lo comentamos, ¿vale? Porque si no voy a hablar, vos mierda. Sí. Le arranca la cabeza a los mismos cubanos. Y hay una situación aquí que es viendo los otros, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces pretenden que los que hagan la revolución sean los artistas. Entonces, una cosa que... ¿A ti te presionaron? Claro. ¿A ti te presionaron en algún momento para que tú rompieras definitivamente cualquier vínculo con Cuba sin pensar en que tenías efectivamente a tu familia allá y otros lados? Es sagrado, es que va todo. A mí se hizo bien difícil dar un paso en la ciudad, se hizo bien difícil subir unas fotos a las redes, así como a Lara, de que grabaste con esto en John. La gente, mandada por la gente, te iban arriba, entonces hasta para la gente colaborar contigo. Era un problema, porque se les llenaba del internet. No podías ir para Cuba, pero tampoco podías hacerlo aquí. Ah, ahí, entonces fue la situación que, como explicarte, yo me pongo así a analizar a veces, ¿me entiendes? Y ella ha dado la conclusión que ha dado muchos cubanos, bro, de la vida es una sola y la primera. Ay, Dios mío, santo. Ella está primero que todo. La vida es una sola. Es la tercera vez que me dices lo mismo. Lo has tomado como una enseñanza bastante fuerte. Yo lo tomé como una enseñanza, bro, porque me di cuenta que todo es un negocio, me di cuenta que todo es... Cuando atacan a un artista como tú, a cualquiera que es popular, fíjate, por ejemplo, tu esposa, tu mamá, ¿qué te vas diciendo? ¿Cómo es este proceso? Se sienten mal, claro, se sienten mal, se enferman del estrés y las cosas porque sufren, tú sufrir, ¿me entiendes? Y tú estás tratando de luchar y como otro cubano, bro, y sacar la cabeza y echar para adelante. Pero la vida y el tiempo va pasando y tú sabes, deja a la familia allá, ahorita se empiezan a morir, ahorita empiezan a pasar las cosas que uno no quiere que pasen. Entonces, tú estás aquí contra la espalda y la pared en esta situación. Pero bueno, es lo que me tocó vivir, hermanito. Pero Dios sabrá. Dios sabrá. En su justo lugar y tú si no... ¡Ay, qué dolor tiene Abel! Claro, yo estuve... Tú sabes... Yo te dije que tú eras aplastante. Mi misma esposa, en ese tiempo, verdaderamente en Cuba todo estaba bien difícil, bien malo. Y mi esposa me llamó Chael, tienes que decir lo que está pasando. Tienes que decir lo que está pasando. Ella misma se sacrificó y se quedó allá tremendo tiempo. Es verdad. Estuve con Rusia tres meses, con los niños solos metí en un apartamento. Después de Rusia fue a México, después de México, para Cuba, después de Cuba. Vino con Nicaragua, con todos esos países con los niños. ¡Mi madre! Claro, todas esas situaciones son así, la gente piensa... No, yo lo único que vi... A ver, yo lo que vi fue en el aeropuerto que sí lloré porque... No, ya, 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 ya. No te veo, ya. Sí. Pero ya estuvo en todos esos países con dos niños solos y ya los hay, yo, huerto loco. Todas esas situaciones... Señores, casi nadie sabe lo que eso significa. Mira, por supuesto... Cállate, Fran Abel. Este canal no está... Cállate, me molesta, me irrita Fran Abel. Pero escúchala. Sí, estoy escuchando, no te preocupes, estoy escuchando, coméntale escuchando. Bueno, ya que estamos hablando del tema, es muy difícil saber que algún familiar nuestro viene en trayectoria y que es muy peligroso. No, y más dos niños y una... ¿Qué te voy a decir? Mira, de amor no hablemos, de amor no hablemos. A mí me lo hicieron pasar y yo lo hice pasar. Entonces, mi hermano, yo ya me, como que me, me da un poco de excepción en el sentido de que tú te sacrificas, te sacrificas y la gente lo que quiere es verte mal, lo que quiere es caerte arriba, lo que quieren es... Ellos prefieren, tú sabes, mucha gente prefiere criticar antes de felicitar. Entonces, eso ha vuelto una moda. Ay, ay, ay. Se ha vuelto una moda y tú vas trabajando y vas haciendo cosas buenas y tienes que celebrarlo tú mismo y con la gente que te quiere y seguir dándole porque estamos vivos y la misión es vivir. Ya, ok. Y bueno, mandarle un saludo a la familia Pérez y a Alicia, by the way. Y que su mamá estuvo malita y bueno, parece que ya está mejorando. Ya todo está bien, pero bueno. No, no, uno nunca está bien en ese sentido, pero bueno, esperamos que nos salió feliz de todo. Quedó muy bueno, quedó muy bueno el programa de ayer con Alicia. Bueno, no veo, no vi en el momento que dice que está traiendo a su mamá, mi Lu, querida. ¿Por qué no escuchaste cuando Fran Avel le dice que si no puedes venir a Cuba, si no puedes ir a Cuba, entonces traerás a tu mamá? Y él le dice, sí, no sé qué. Y lo de mi esposa, salta para ahí, o sea, en ese momento, como le afirmó, de todas formas, vamos a suponer que va a dejar a su mamá en Cuba y todo. A mí me molesta más lo que está haciendo el otro, Sere. Pero yo no estoy diciendo que a mí no me molesta más lo que está haciendo el otro. No, tú, me hierve la sangre, me hierve la sangre. A mí también, pero no le puedo pasar, no puedo, no puedo, no puedo ver el problema. Yo te entiendo, eso está perfecto, yo estoy contigo, yo no estoy contigo, lo que no, no, no. Lo que yo siento es que la línea de mensaje que el Michi está defendiendo, es esa línea de mensaje de que hemos sido muy duros con ellos. Que bueno, hemos hecho dos o tres cosas buenas, ya por favor déjenos tranquilos, ¿entiendes? Eso es lo que está repitiendo como un patrón, espérate, déjame explicarme, está repitiendo como un patrón en muchos de esos artistas, que los malos somos nosotros, porque no basta con que hayas hecho una canción un día, ¿no? No basta con que hayas hecho una canción un día y después hagas otras cosas y así. No obstante eso, por supuesto, no es, no sé, hay algo con el Michi que no me cuadra. En general con todos ellos, y sobre todo que ahora están, aquí lo importante es, como yo veo, es la estrategia mayor. La estrategia mayor es tratar de ellos volver a recartarlos, volver a tenerlos del lado de ellos, volver a hacer retroceder todo el avance que se hizo en contra del cambio cultural. Les están vendiendo de nuevo, es como un retroceso lo que yo siento, ¿sabes? Y esa defensa de la familia, de que bueno, yo mira como yo hice una canción y de todas formas me siguen dando palos. Y por tanto, como ya me pellizcaste una vez, espérate, déjame terminar, como ya me pellizcaste y no me felicitaste lo suficiente porque yo soy un niño, y eso no lo hice, olvídate, Michi, es algo que yo he visto repetido, ¿sabes? Entonces, lo he visto con Lenier, por ejemplo. Sí, pero no es el caso de Lenier tampoco. Pero el discurso sí, la línea de mensajes sí, mira lo que te decía. La línea de mensajes lo entiendo. Y entiendo incluso, más allá de la protesta contra él mismo y contra la presión que se le ha hecho y todo, más allá de eso, veo que la línea de mensajes es peligrosa en el sentido del tema de la familia, que es con la nostalgia esa, con guau, vamos a pasar por encima de todo, por el tema de la familia. Pero, lo que yo quiero que veamos aquí, al margen de el Michi como personaje, que él está haciendo ahí un reclamo a Alex Otavola, es lo que yo pienso, como que no, él se está quejando, como que no se le reconoció su canción. No se le reconoció. Sí se le reconoció, sí se le reconoció muchísimo. Ana, discúlpame, no se le reconoció a Alex, no le gustó. ¿Por qué no? Se paró ahí y dijo, no te creo lo que hiciste. Entonces, él tiene un punto ahí válido. No se le reconoció como Patria y Vida, se reconoció a Alex M. Bueno. Pero es que no está... Ah, pero no se le reconoció, no le gustó a la gente, no hizo... Bueno, él tiene su punto. Ahora, lo que yo quiero ver, al margen de eso, déjame salir de ahí, de ese punto ahí, es que este tipo es quien pone el tema y el mensaje. La línea de mensaje es que él, no, el Micha no se sienta ahí a quejarse de las cosas. El otro se para ahí y le dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y le pone, además, hace un periodismo muy manipulativo. Porque los que estamos honestos sabemos que cuando tú pones la respuesta en la pregunta, usted está manipulando al entrevistado. Lo mismo que hizo Carlos Campos con Esteban. Lo mismitico que hicieron. Entonces, es muy... Me encabrona, me encabrona. Primero, Micha no tenías que haberle dado la entrevista a Frank Abel. Porque te está llevando a la mierda directamente. Y se sienta ahí a meter la línea de mensaje. Porque fíjate, si es así, que en Micha no dice, yo voy a ir a Cuba a ver a mi mamá. Como parece, como insinúa la portada. Y dice, mi familia está por arriba de todo. A mí nadie me impide ir a Cuba. Parece que es como si fuera mañana, se fuera a Cuba. Y él en ningún momento dice eso. Le dice, no, yo no puedo. Y no, yo estoy entre la espalda y la pared. Y tengo esta situación. ¿Y por qué tú no vas a Cuba? Él no dijo, porque me están presionando ni nada de eso. Dijo, mi familia está aquí. Mi mujer y mi hija. Él dijo, él dijo, esos son buenos días. Están aquí, sí, es verdad. Pero bueno, no sé, yo, a mí no me gustó la respuesta del Micha. No me ha gustado, no sé, me alegro que no me gusta. No me gusta que él diga que se le presionó. No, se me presionó, estoy contra la espalda y la pared. No, contra la espalda y la pared. Si tú estás claro de lo que está pasando en Cuba, como tú dices, tú sabes que la única espalda y pared que existe es la dictadura. Y él lo sabe perfectamente. Pero se están montando en una ola, una vez más. O sea, lo que yo siento es que hay que revisar qué faltó. Para que no haya esta recaída, por decirlo de alguna manera, de esta gente, que se puedan dejar llevar muy rápidamente por las luces, el bluff, el farol de un Miami Vice, por ejemplo. De un regreso prometido, porque bueno, al final de cuentas, que malo, todo es un negocio. Y al final yo hice esto porque me estaban presionando, porque era muy difícil entrar en la ciudad. O sea, no queda claro ese asunto, por un lado. Por otro lado, Mermisha es un caso, de los miles de casos, los casos que va a traer este personaje a la mesa. Y los casos que no es este personaje solamente, el señor Frank Abel, sino es todo una estrategia, una estrategia muy dura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mi pregunta es, antes de esta estrategia, ¿qué hacemos? ¿Cedemos? Para que los niños, en el sentido de que, no, ustedes no me reconocen, ¿qué hacemos? Le cedemos a los niños que... No, yo te voy a decir cuál es... O cómo hacemos, ¿no? Y ahora yo no estoy preguntando si no estoy pensando. Me parece que estratégicamente cometemos un error con gente como Lenier, con gente como Esmicha, que no son Abreu, que no son buena fe. Me explico. Que son gente que ha dado el paso, incluso señorita Dayana, por ejemplo, que han dado el paso y le han cantado a su audiencia y le han cantado contra la dictadura clarito como el agua. ¿Qué pasa? Que ellos no... Lenier, a mí me da la impresión, que no comprende todavía. O sea, no tienen el argumento, como mismo no tienen Misha, cuando a Lenier en Molusco le hacen la pregunta, igualito, de por qué no vas a Cuba. Claro. Yo no puedo ir porque, imagínate, me linchan. Pero este no es cubano, este puede ir. Ahí tú te das cuenta, con la misma respuesta que da el Misha, que ellos no lo tienen claro en su cabeza. Sí, en ese caso estoy de acuerdo contigo. Lo que veo es que ellos no han entendido. Y ahí comprendo tu punto central. Pero Camil, lo que no coincido es, a ver, el punto central que tú tienes, yo lo veo. ¿Sabes? Y lo que quiero es empujarlos para el otro lado. ¿Me explico? ¿Qué es lo que esta gente está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque ellos lo están hablando. Ellos quieren que vayan a Cuba a ir a un concierto y nosotros estamos asumiendo que van a ir. Y es un error, es un error. Decir, hoy, discúlpame, Alex, tú sabes que yo te amo. No, pero es un error sentarte y decir, espérenlo, que van para Cuba el concierto. No, es un error asumir que van a ir cuando están cantando contra la dictadura. Hay que halarlos para acá y hay que explicarles 10.000 veces y decirles, no vayas, tengo mil presos políticos, tengo los niños muriéndose en los hospitales, no vayas a Cuba a cantar a la dictadura. Esa es la posición y es explicarles 10.000 veces por qué estamos presionando. Estamos presionando porque el país se muere, porque la gente se muere. Los niños, la gente vieja, todo el mundo. Eso es una cochiquera que se están comiendo en el fango unos a otros. Entonces no es porque tengamos una cosa en contra de ellos. Y sí pienso que hay que reconocerles mejor cuando dan el paso, para que ellos no se sientan que aunque den el paso no les reconocemos. Algo estamos haciendo mal ahí. O no lo hemos explicado correctamente, o no lo hemos dicho, compadre, que bien lo has hecho. Estupendo. Pero mira, lo hacemos por esto, por esto, por esto, por esto. A lo mejor son brutos, ok. O a lo mejor nunca comprendo, mi amor. Temas. A mí, esa es la parte, eso es micha como tal. Pero queremos volver a redireccionar. Hacia aquí, hacia la persona que está en pantalla. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Que ya debe entrar Zulema Ruiz, Dios mío. Esto es lo importante. Espérate, 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 vamos a cerrar el tema. Esto es un tema. Esto es un tema. Esto es un tema, esto es... ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con este? ¡Ah, mira, 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 mira! Enmigo está haciendo un disco buenísimo con Emilio Estefan Jr. Y está lo más bueno, lo está escuchando y todo eso. Véate eso. Eso se arregla, ¿o no? Pero hay posibilidad de arreglarse. Esto. Esto. Lo voy a decir a un buen cubano. ¿Qué bola con esto, señora? ¿Qué bola con esto? Señores, este hombre es un asco, pero de punta a cabo es increíble que este hombre se venda como una institución del periodismo. Que sé yo, como él se vendió, como él intentó hacer categorías, CC y todo ese tipo de cosas. Y está haciendo, bueno, no está haciendo periodismo para empezar, no está haciendo ni YouTube, ni influencia, ni nada. ¿Qué vamos a hacer con este señor? Yo creo que... Yo no sé si hay que escribirle. Yo no sé. No sé. Porque libertad de expresión también. Por eso, mira, aquí la situación está... Hay que responderle, hay que debatirle. No puede dejar que él esté hablando de mierda y esté haciendo su descaro, que está sin una agenda. Esa es una agenda. Mira, Fran, a ver, te voy a decir algo. Suponiendo que tú no eres pasivo black, el agente de la seguridad del Estado. O sea, suponiendo que tú no eres... Ese no es tu nombre de guerra. Pues te están manipulando, mi hermano. Hay alguien que te está comiendo tu oído. Que te está aprovechando el odio que le tienes a Otahola. Para hacer que tú metas en Miami la agenda de la dictadura, como hizo en su momento el mundo de García, Luz, Pedro, Doretti. Y no sé si Fran, necesitamos mostrarte. ¿Cómo terminó? Eso es todo lo que hay. Lo que hay, mi amor. Mira, vamos a invitar a, vamos a invitar al Misha aquí a una entrevista. Ay, sí. Yo quiero invitarlo. Yo también. Me gustaría. Mira, eso es una excelente idea. Eso es una excelente idea. Para hacer aquí, justo porque esto es manipulación. Entonces, mira, Misha, queremos... Alguien te hace llegar, o te intentaremos hacer llegar. Yo te digo que yo soy... Te lo digo así, pero no, no es... No hay... Todavía quisiera escucharte. Y quisiera que estuvieras aquí. Lo que tú tienes es una inconformidad. Exactamente. Me encantaría entrevistarte. Más que entrevistarte, conversar desde la honestidad, desde un lugar de ideas, de respeto incluso, por las declaraciones que has hecho. Sé que tienes un matrimonio maravilloso. De intercambiarnos. Yo quisiera que tú conmuestras tu desconformidad o tu inconformidad. Y yo quizás las mías, o las de ellas, o las del chat. Y te prometemos un lugar justo, sin manipulación, sin preguntas, con respuestas puestas en tu boca. Te prometemos, incluso desde el agradecimiento por tu canción, por haber levantado a los cubanos en su momento. Entonces, queremos escucharte. Queremos saber, de verdad, Misha, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es de verdad? ¿Quién eres tú, de verdad? ¿Qué es de verdad? Además, nosotros deciste también nuestra posición, nuestros abusos. Y que nos escuchen. Lo que pensamos nosotras. Que nos escuchemos mutuamente. Que nos escuchemos. Entonces, desde aquí te estamos en la invitación y yo vamos a hacer la gestión después de esta semana, en algún momento. Vamos a comenzar esa gestión. Esa gestión la vamos a hacer. Y yo creo que vamos a hacerla. No sé si tengo a la persona como para ir al directo, pero si no se buscara, porque aquí se buscara. Lo conectamos, ya. Lo conectamos, porque además, si le diste una entrevista a este señor, yo espero que... A nosotros no las des. Que nos las des. Porque, bueno, porque somos personas que estamos muy comprometidas con el tema Cuba. Y si no nos conoces, pues queremos llegar para que sepas con quién vas a conversar y que sepas quiénes somos y que nos caracterizamos por ser muy justas. Y por, sobre todo, hacer lo que haya que hacer por tal de avanzar en la agenda de la libertad de Cuba. Si es por Cuba, pues Cuba va a estar primero, ¿no? Como la canción de la diosa. Entonces, Misha, te estamos invitando profundamente a que hagan la entrevista y vamos a hacer la gestión. Y creo que sería un magnífico cierre para este debate. Que no es una discusión, es un debate, mi amor. Entonces, mira, antes de entrar con Sulema Ruiz, dime, bueno, ¿qué tienes tú en mente? Yo te voy a decir solamente porque a mí me gusta mucho. Súper, la canción. Me gusta mucho, Misha. Fue una gran canción. Me amé, me estremeció. La he bailado mucho. La pongo mucho en mi casa. Atención que voy a hablar por 11 millones. Voy a desahogarme como se supone. Tú lo haces con bla, 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 yo lo hago con canciones. El estómago vacío, lo metes con preocupaciones. Coné, dele que llegaron los varones. Yo vengo de izquierdo, vengo de los cajejones. Que pase de esta canción, yo tengo diez mil razones. Un pueblo sufriendo y otro tomando decisiones. Un cambio, este es lo que quiere la gente. Que la cosa está mala, lo sabe hasta el presidente. La vida está dura, demasiado fuerte. Hay que estar ahí, no que venga nadie y te lo cuente. Hacer parte un cambio que sea por casualidad. Cada día está peor, la Habana no aguanta más. El pueblo está diciendo que está bueno ya. Tú sabes que el país se vuelve a pasar, se va. Ahora cambiaron la moneda en medio de una pandemia. Libertad de expresión, que hablar es una tragedia. Apretaron el zapato, botaron la media. Entre las colas y el COVID y la cosa se puso seria. Entérate, no hay ni medicina para calmarlo todo. A mi país la hace falta un cambio, un tiempo mejor. Y él es una institución, es del... Imagínate tú, estamos hablando de la... Era el partner de... Del Imanuele. Un paréntesis. Mira, sí. Mira aquí. Y además es un sector diferente también, que no es el... 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 Sí. Yo sé. Mira, mira qué lenguaje. Perdón. Perdón. Ahí viene. Tuve un sueño. De cuando me quería despertar. Soñé que me andaba al pueblo. Y que no había hambre ni necesidad. Me acuerdo diciendo ojalá. El sufrimiento de los míos que se acabe. La represión que se acabe. El abuso que se acabe. Que se acabe. La angustia del cubano que se acabe. Que se acabe. Para el final. Esto. Esto. Yo soy un cubano originario. De gran. A mí me sacas de esa lista. Soy Misha, él. Alia es Misha. No soy ni político ni comunista. Lo que yo hago, lo hago solo sin coristas. Estaba para los periódicos y revistas. Si no vienes a aportar ni te vistas. Hace falta un cambio y Cuba está lista. Bueno, Misha, estás invitado. Estás invitado. A ver si me robas el corazón como se lo robas a él. Se lo tienes ya robado a Liu Santiago. A ver si me... Hablando del corazón de la Amazonas, pero de verdad. Nos encantaría. Y además aquí algunas personas están apostando, Misha, porque no vienes. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar el voto de confianza. Yo creo que tú vas a venir. Aquí es la gente de la vuelta.